Muy buenas tardes, tengan todos los presentes, con el permiso de mi compañero diputado presidente de esta mesa directiva, compañeros integrantes de la mesa directiva, por supuesto a mis compañeros diputados y diputadas de esta decimosexta legislatura, público en general, medios de comunicación. Muy buenas tardes, tengan todos. Deseo darles la bienvenida a este recinto a los transportistas del estado de Quintana Roo que hoy nos honran con su visita y que por supuesto sabemos que vienen a realizar las gestiones pertinentes en favor de sus agremiados y de sus representados. Tienen todo mi honor, tienen todo mi agradecimiento hacia la respetuosa comparecencia que hicieron el día de hoy para gestionar todo lo que sus representados conciernen. Y bueno, procedo. El grupo parlamentario del partido de Morena, en un acto de congruencia con la plataforma política que defendimos en la pasada contienda electoral, cuyo eje es el combate a la pobreza. México no puede hacer frente al resto de sus desafíos con más del 50% de la población en situación de pobreza. Y si no se establece como una prioridad el cumplimiento efectivo de los derechos de la gran mayoría a la alimentación, a la salud, educación, trabajo, vivienda digna, la cultura y el deporte. Así como también en concordancia con el derecho humano reconocido en el párrafo séptimo del artículo cuarto de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos que mandata. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Es importante recordar lo señalado en el artículo 17, párrafo primero de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. El derecho humano a una vivienda digna es un derecho colectivo y está reconocido que es para la familia, que la Convención Americana obliga al Estado mexicano a su protección. Y de ahí la importancia de reformar la famosa Ley Casitas, que su nombre oficial es la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de Quintana Roo, que vulnera y restringe este derecho al condenar a la mayoría de los quintanarroenses al hacinamiento. No podemos ignorar ante la mitad de mexicanos y mexicanos y mexicanas que viven en pobreza y los que pueden adquirir una vivienda de interés social. Por cierto, muy cara. Condenarlos al hacinamiento que va de la mano con la depresión. No poder vivir en un lugar que ofrezca comodidad, ventilación, espacios propios para dormitorios, para los baños, sala, comedor, áreas verdes y espacios propios para que una familia pueda disfrutar de sus viviendas dignas. Y es por ellos que comprometidos con esa mayoría de los quintanarroenses presentamos esta iniciativa de reforma de ley para modificar algunos artículos de la famosa Ley Casitas, que sólo trae beneficios para los grandes grupos económicos que se dedican a la construcción, pues son ellos los desarrolladores quienes, sin escrúpulos y complicidades de aquellos legisladores irresponsables, impulsaron y crearon esta injusta ley que destruye las expectativas de vidas de quienes viven en estas inhumanas casitas. Como no viven ahí los que la probaron, para que sientan lo que siente el pueblo. No ellos viven, yo creo, en mansiones con los espacios suficientes para tener lujos. Esa incongruencia nunca más debe pasar por esta casa del pueblo, este Congreso, que es de la soberanía popular, que debe velar para que se alcancen las satisfacciones de cada ser humano y de cada quintanarroense. Para el Grupo Parlamentario de Morena, cada persona humana es un fin en sí mismo. Nuestra premisa es y será esa. A partir de esta, velaremos por la ciudadanía que con su confianza nos colocó en esta privilegiada posición. La congruencia política va aparejada a la ética política. Nuestro actuar es y debe ser acorde a nuestra declaración de principio, siendo aplicable el presente caso, el octavo, que a la letra dice, Morena forma parte de las luchas del pueblo de México, en defensa de la soberanía, el patrimonio colectivo, la dignidad, la justicia, la democracia y el bienestar del pueblo. Luchamos por nuestra independencia y defendemos la soberanía nacional. Son estas razones jurídicas y sociales que nos obligan a velar por un verdadero bienestar de la sociedad quintanarroense, que reclama justicia social, que está cansada de la indiferencia de los políticos y de sus gobernantes. Es hora de dejar de pensar en unos pocos para velar por la mayoría, que está atenta a sus reclamos y que basada en la lucha de años desde la izquierda espera ver reflejada en esta decimosexta legislatura del Congreso de Quintana Roo, que sus diputados están con ellos y que desde esta tribuna les decimos estamos con ustedes y que cambiaremos estas prácticas políticas que nos tienen a todos en la marginación y en la desesperanza. Estaremos juntos para combatir esta desigualdad asentada en esta norma de la ley Casitas. Por eso proponemos las modificaciones pertinentes. Estaremos juntos para que el cambio de régimen sea una realidad y de esta manera caminar juntos por la Cuarta Transformación de México. Es cuanto. Gracias. Gracias.